¿Qué tiempo tuviste tú por allá? Yo duré con el grillete dos años y en la federal, en Percibania, en Scuqueo, ya hice 15 meses. Tuve un palcance con los federales, los federales me agarran y me di entretiro. Duré un tiempo en coma. Ellos me estaban buscando por el caso ese que había pasado. ¿Qué desierto tiene que la India, Fresi y Coyotes mangaron? Miren, esta entrevista me la pidieron muchísimo. Puesto a que hace mucho tiempo, entrevisto a mi pana Coyote aquí y Coyote, la última vez que lo veo, tenía que entregarse, ¿verdad que sí? Así fue, así fue, pero ya estamos de vuelta. Hasta que Coyote está de vuelta y se dio nuevamente. El tipo ya tiene un ratico afuera, pero hay muchas cosas que nosotros le debemos de hablar. Puesto a que cada entrevista que le hacía Coyote, eso era viralizado. La gente loca con Coyote y quería saber qué pasó después. Coyote, dime a ver. Dime a ver Andy, chau, estamos activos, bendiciones, seguimos firmes. Como tú puedes ver. Se da cuenta que seguimos firmes y está un poco mejor. La última vez que me viste fue hace tres años y estamos igualitos. Estamos igualitos, un poquito mejor. La gente me dice a mí, ven acá, pero es un contrato que Coyote tiene con la Miri, entre compitiendo con Anuel ahora que está Coyote. Si fuera un contrato, fuera bobo, oíste, pero eso es mil, dos mil, tres mil. Pero seguimos firmes, Andy, chau, hay que mantener la imagen. Claro, Coyote, mira, algo que me llamó mucho la atención, que fue ya después de la entrevista que nosotros hicimos, la última entrevista, fue que un arresto tuyo, que fue muy controversial, el de la 42 de hecho, y luego apareces tú en la pantalla de la 42. No tuvimos chance de hablar de eso, porque en ese tiempo tú te entregas. ¿Cómo se sintió verte ahí en la 42? Oh, dime, tú se sintió bien en realidad, porque fue con algo positivo. Sabe que en el 2018 salimos en ese lado con cosas negativas, pero ya lo volvimos positivo. Ahí tu carrera empezó a tomar este otro ángulo, ¿verdad? Porque vinieron también algunos featuring, que fueron featuring internacionales, como en el caso de De La Gueto, bajó aquí al Bronx a colaborar contigo, que eso fue un boom. Vi a todo el mundo posteando, o sea, el monjuidero aquí con Coyote en la avenida, ¿verdad? Una canción que pasa a los dos millones de views, increíble. ¿Cómo se sintió colaborar con un artista de la talla de De La Gueto? Eso fue algo, muchacho, increíble, eso fue algo que yo ni me lo creía. Cuando De La Gueto llegó allá a mi casa, se parqueó afuera y me dijo, tranquilo, que tú eres el artista, tómate tu tiempo. El loco duró ahí como tres horas esperando, muchacho. Y después de ahí, tú sabes, prendimos de una vez, sacamos la ciudad entera. Sí, eso vi, que tú lo bajaste para el Bajo Mundo, todos los carros estaban ahí, eso fue un espectáculo, estaba chévere eso. Claro, no, eso fue una experiencia heavy. Tú me entiendes, él mismo dijo, coño, yo tenía mucho tiempo que no andaba así, como andamos aquí ahora. Me dio el niño en Puerto Rico, andábamos nosotros así. Qué duro, ya la carrera tuya, como te venía diciendo, está tomando otro giro, más profesional, Coyote está grabando con productores bien duros, artistas de la talla de De La Gueto vienen a grabar con él. Más sin embargo, tú tenías un problema pendiente, que ese problema te hizo hacer tiempo en la cárcel. La gente quiere saber todos los detalles de qué pasó ese día exactamente del problema. Bueno, mucha gente estaba confundida, tú me entiendes. Ahora, pues la razón por la cual yo tuve que entrar ahora fue un caso que me busqué en el Bronx, en Girón, tú me entiendes, eso tú lo viste en la noticia cuando salió, tú me entiendes, tuve un percance ahí, a un amigo mío le dispararon, yo le disparé para atrás y por ahí se fue el bobo. Ese fue lo del disparo, lo de los disparos aquí en el Bronx. Eso es algo diferente a todos los otros problemitas que tú has cogido por ahí. Así fue, ahora por la razón, porque ya por lo de Downtown del Mercedes, ya yo había hecho tiempo por ahí. Sí, recuerdo que ya hiciste ahí, creo que fue un año. Sí. ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué pasó ese día exactamente? Que tú me puedas resumir lo que pasó, qué tú estabas haciendo ese día, si estabas en tu casa, saliste a janguear con los panas. Ese día andábamos a rular y andábamos con los cuestos milos, tú me entiendes, andábamos a ruling, en bebedera, y nos callen ahí, tú me entiendes, nos callen ahí de sorpresa. O sea, ellos hicieron lo que hicieron, tú me entiendes, pero también se les respondió, normal. ¿Y por eso entonces te buscan a ti? Claro. ¿Quiénes más eran los responsables? Entonces, lo que pasa es que tú sabes, de eso no se puede dar nombres ni detalles. No digo si responsable así de dar nombres, sino solamente tú entonces... Sí, yo fui el único. Tú fuiste el único. Ahí todo el mundo tiró tiros, todo el mundo hizo todo. Hubieron otra gente que le dieron otra gente. Lo único que hice tiempo fui yo, normal. Tú me entiendes, porque si yo había dicho algo, hubiera hablado, tú el que estaba ahí se iba. Hasta los que estaban del lado mío. Claro. O sea, uno corre con lealtad, uno respeta los códigos de la calle. Eso, ser un varón. Yo hice tiempo, Andy, por una gente que eran enemigos míos, como quien dice, tú me entiendes. Ellos quieren saber quiénes eran los enemigos míos. Y ya, yo quedaba libre. Y yo por el respeto, por no ensuciar mi nombre, tú me entiendes, como nosotros respetamos los códigos. ¿Se quedó ahí? No sé nada, no sé nada. Hagan su trabajo. Entonces, ahí dijeron, coño, ven, tú no la quieres poner difícil. Vamos a hacerte un casito. ¿Cuál fue el caso que te hicieron? Ellos, al final, lo que estuvieron cargándome a mí con municiones. Porque en la cámara, exactamente, nunca se vio que yo tenía un arma de fuego ni nada. Entonces, ellos lo que hicieron fue que ellos me cargan con los casquillos que habían ahí. Ellos dijeron, bueno, los otros individuos que hicieron lo que hicieron, esos son los casquillos de ellos. Entonces, estos que están aquí son los casquillos tuyos. Con eso fue que te cargas muy llano, normal. ¿Cuántos casquillos eran? Ellos dijeron que eran tres. ¿Tres nada más? Sí, pero eran Javier Amparma. Habían unos cuantos ahí. Habían unos cuantos ahí. Y yo le solté como seis, siete. Y no seguí soltando porque se acababan. Y no había seguido soltando. Eso fue un bobito feo. ¿No te pegaron? No, en verdad, no. A tú el que estaba ahí le di, menudo, gracias a Dios. ¿Tú me entiendes? Sí. Luego ya entonces empiezas tú con ese caso. Me imagino que tuviste que ir un par de días a la corte. Después de ahí yo me desaparecí. Andaba fugado. Y andaba para allí. Duraba una semana allí, una semana allí, porque yo sabía lo que venía allá. Claro. Entonces ahí llegué a Florida, de Florida. Me calenté para allá. Volví para acá arriba. Desde que llegué aquí arriba no duré ni 24 horas. Y ahí tuve un percance con los federales. Los federales me agarraron y me di entre tiros. Duré un tiempo en coma. Ellos me estaban buscando por el caso ese que había pasado. Oye, te estaban buscando por el caso de Jirón. Y ahí fue que pasó el inconveniente que contamos en la otra entrevista de los tres tiros. Claro, sí. Que eso todavía está pendiente, me imagino. No, ya eso está cerrado. Eso ya se cerró ya. Tengo probatoria todavía, pero ya el caso está cerrado. Ok. ¿Qué tiempo hiciste tú? Porque como te dije en la última entrevista, tú ibas a hacer tiempo. Y siempre la gente me preguntaba en Instagram, en YouTube. Andy, ¿cuánto era el tiempo que iba ese coyote? ¿Qué tiempo hizo en realidad? ¿Qué cárcel fue? ¿Cómo la pasó allá? ¿Qué tiempo tuviste tú por allá? Yo duré con el grillete dos años. Y en la Federal, en Percibani, en Scurkeo, ya hice 15 meses. 15 meses. Después me mandaron para un programa aquí en el Bronx, que se llama La Media Casa. Ahí duré un par de meses. Y después me sueltan en probación. Yo recuerdo que yo fui a entrevistarte, tú estabas con el grillete. ¿Ya no lo tienes ya? Claro, no. Ya no tenemos nada. Ya se pierda nítido ya. Gracias a Dios, ya no hay nada aquí. Tan clean. Ya tan clean. No, ese grillete loco me tenía cansado. Porque, mire, estos pantalones son medio apretaditos. Sí. Con estos pantalones no me entraban por el grillete, porque el grillete era muy grande. ¿Cómo fue ese primer día que tú dijiste, ya tengo que entregarme? ¿Qué pensaba Coyote? Chacho, eso fue una pesadilla. Yo iba, en el camino para allá, yo iba pensando, ¿cómo coño si voy a salir de esto? Va a salir tal tiempo y esto y esto. ¡Pam! Y un par de los muchachos me estaban diciendo, cambia la fecha. Cambia la, cambia. Y yo, no, espérate, yo voy a salir de eso. Pero cuando yo vi la obra de la verdad, que yo me vi ahí, ya que iba para adentro. Que de uno al mire, ya yo me iba a poner unos caques, una vaina. Yo dije, no, pero esto no puede ser cierto, de verdad. Ya después de ahí, cuando yo vi la realidad que estaba ahí, yo quería devolver el tiempo para atrás. Le dije a los muchachos, llevamos uno para el médico, me puse mal una carta, una vaina, que no me voy a entregar hoy. Pero yo me dije, sal de eso, ya. ¿Tú me entiendes? Ya tú estás, sal de eso, que ya para diciembre, enero, ya tú vas a estar tranquilo. Y yo, muchachos, cuando vi la obra de la verdad, no quería entrar por ahí, no. ¿Ese primer día fue duro, entonces? Increíble, porque tú sacas un proceso. Cuando tú entras ahí, Andy, eso no digo que tú vas a ir para tu celda, de una vez, es un proceso. Eso hay que hacerte pruebas de orines, de sangre, tiene que haber un doctor, un proceso, tienen que chequear si tú te engango o algo, para si no, saber dónde localizarte. Y ya tú sabes, ese proceso a veces te dura dos semanas, tres semanas, para tú llegar a tu cama, donde tú vas a estar tranquilo. Un dolor de cabeza. Entonces ya cuando llego, lo que estoy llegando, un saco moreno de 300 libras, sí. Ahí me dijeron que tenía que hacer tres semanas de cuarentena, sin salir de la celda. Tres semanas ahí, trancados. Y los tigres venían y me decían, muchachos, ahora que tú vas a sufrir, yo duré dos meses ahí. Si tú duras tres semanas, tú eres dichoso. Muchachos, gracias a Dios duré una semana ahí, me soltaron. Pero eso fue terrible, muchachos. Tú me entiendes, para la forma de vida que yo tenía, una vida lujosa, bacana, llegar allá, que ahí tratan a todo el mundo igual. Tú puedes ser millonario, a ti te van a tratar igual. Ahí no cambia, ahí todo el mundo se ve igual, ahí tú no eres diferente a nadie. Y más que tú te fuiste pegado, dejaste la calle prendida, unos fanáticos locos por la música tuya, yo me imagino que debió de ser fuerte, porque a cualquiera le afecta, de que todos esos planes que tú tenías, todos esos proyectos, tuviste que ponerlo en pausa. Claro. ¿Qué hacías tú ahí adentro? Componía, hiciste ejercicio, porque te veía una foto bien fuerte. Yo nunca me enfoqué a Andy, de que escribí una canción ahí. Nunca, como que la mente mía estaba bloqueada, como que ya no estaba, estaba en otra cosa, en verdad. La musa no estaba igual. ¿Me entiendes? Yo soy un tipo de gente que yo corro con la musa, con la vibra. Entonces, el tener esa vibra ahí adentro, en verdad, como que no fluía. Yo creo que estaba en otra cosa. Entonces, después, man, una vainita, pam, pam, un teléfono, ahí hice un par de temas. Ahí me motivé, ahí hice un par de vainas. Sí, yo recuerdo que por ahí fue que hablábamos una vez, ¿te acuerdas? Coyote, ya está todo bien, está todo frío. Sí, sí, sí. Siete mil por un teléfono, de una vez, pásalo. Siete mil dólares. Siete mil. Y después, se lo presté un pana, se lo presté a dinero, el teléfono, un juidero, los mangan, y ya tú sabes. Entonces, ahí tuve que ponerle un par de pesos a un tipo, dale, cógete la culpa tú, porque el loco lo soltaron para afuera de nuevo. Ese fue un juidero. Ese teléfono salió en diez mil, porque se lo tuvo que pasar tres mil a un pana, dale, coge la culpa de eso. ¿Y dónde guardaban ustedes ese teléfono? Nosotros hacíamos hoyos en la pared, en los toiles, un par de clavos, uno se ponía creativo. ¿Hubo algún momento en que Coyote pensó, estoy desesperado ya, lo que me quiero es ir? Sí. Dende que entré, desde que entré, hasta que salí. Dende que entré, hasta que salí. Yo estaba así. Porque tú sabes que uno en verdad, uno tiene, hay mucha gente que están ahí, en verdad no le importa nada, porque no tienen nada que perder. Hay gente que estaban ahí adentro, que no tenían nada que hacer, afuera. En verdad, en verdad, ni eso ni le molestaba. Pero tú me entiendes, la diferencia mía es que yo estaba bacano, una vida bacana. Entonces, después llegas ahí, es un bebo bobo. Pensaste en Fugate. Y yo soy, oye, tú eres el tiempo, pero yo a veces salía para allá, y le decía a los tigres, oye, pero a mí me dan un break, yo me voy, oye, y los tigres, oye, porque tú estás loco, porque tú lo que te ves en un par de días, y yo un par de días, si me dan un break, me desapareco por ahí, muchachos. Y todo el tiempo que yo salía de la yarda, yo nada más miraba la malla, coño, que ni nos venga un loco, un mexicano de estos, de un cartel, y tú me la caerse con todo, para uno agarrar y pisar por ahí. Una vez, creo que parte del equipo tuyo, fueron y te hicieron la visita, y sonaron los carros afuera. ¿Cómo te sentiste tú? Eso fue un desorden. Estaban todos los tigres, mierda, mire, esos coyotes, hasta los prietos. Los coyotes, pipo, qué vainita, qué vaina. Y fue de una vez, los sargentos, buscamos, oye, si vuelven a hacer eso, le vamos a negar la visita. Y ahí adentro tú no puedes grabar ni nada. Incluso cuando yo me fui a entregar, yo hice un video y todo ahí adentro, entregándome. Sí, yo lo vi. Sí. Yo estaba medio encojonado por eso. ¿Qué fue lo más duro que tú pasaste ahí adentro? Oh, muchachos, hubo un tiempo que estaba pasando como una guerra, no sé, con dos gangas diferentes, y la que a la calcia, nadie sabía por qué. Nos dijeron, entren para atrás, que ustedes van a volver a salir, en diez minutos. Ahí duramos casi un mes, muchachos, trancados. Wow. Ya tú sabes. Trancados fue. Entonces, en ese mismo tiempo, el teléfono lo había perdido. Muchachos, yo tenía una desprez. Cuando yo tenía ese teléfono, Andy, eso era como que yo estaba en la calle. Y cuando lo perdí, como que, yo me sentí como que volví a caer preso. Yo estaba con ese teléfono rural, yo me sentí en la calle, porque yo estaba, yo estaba el día con todo. Tú estás con tu gente ahí en el teléfono, todo el día, 24 horas, está todo bien, está todo frío, estás chequeando, qué hay afuera, hasta en Instagram. ¿Sabes? Y todas las malucas, tirando, reportándose. ¿Tirando? ¿Estás mativo? Cuando tú sabes. Te pusiste a hacer ejercicio, te pusiste bacano. Sí, yo me puse para eso, me puse a hacer ejercicio y toda la vaina. Que esa foto que ustedes ven ahí, era coyote, cuando estaba en su buena haciendo ejercicio. Sí. ¿Todos los días? Yo le daba todos los días, porque no había más nada que hacer. Ahí era que yo me quitaba el quille, tú me entiendes, que yo tenía ahí el odio por él. ¿Sabes? Porque hay un par de gente que pone su huevo, cuando no está ahí. ¿Pelijaste ahí adentro? En verdad, nunca he llegado peleando. Nunca he llegado peleando. ¿Tenías muchos conocidos tú ahí? Muchachos que quizás te conocían por la calle, la música. Ahí, cuando yo llegué ahí, lo que habíamos era como 10, 15 hispanos en esa cárcel. Después fueron llegando para el hispano, más, y después la gente que me conocían de la calle. Cuando yo llegué ahí, sabían quién yo era, pero nunca me conocían en la calle ni nada. Habían escuchado de mí. Usted sabe que dicen que en la cárcel y en la enfermedad que se conocen los amigos, tú estás rodeado por muchos amigos, por muchos panas. ¿Cómo fue cuando tú caíste? ¿Cambiaron? En verdad, no. Todo el mundo sigue igual. ¿Se mantuvieron ahí contigo? O sea, pero los tigres estaban, Andy, que la hermana mía le decía, pero venga, por el coyote que está por eso, no ustedes. Eso era como que yo estoy y tú tenías grillete también. Nadie quería salir, nadie quería cenar. Todo el mundo lo que paraba trancado conmigo. No salían para la bodega ni para el supermercado ni nada. Mi hermano me había discutido, pero bueno, qué coyote, tiene un grillete, no ustedes, salgan para afuera, decen una vuelta por ahí. Pero en verdad se mantuvo bien firme ahí. ¿Cuándo ya te llega a ti la carta de que dice, va para afuera? ¿Qué piensa el coyote hacer lo primero? No, en verdad, yo lo primero que empecé fue a los hijos míos, tú me entiendes y quitamos ese queso que tenía. No sé que salimos con un queso incendiado. Salimos súper recho y de eso fue saliendo de una hueca que yo estaba maquinando en eso. Estaba pensando, coño, yo tengo que vaciarme ya mismo, eh. Saco el loco con bellacón y saco ahí trancado. Urgentemente tengo que vaciarme. Claro. Empezaste tú entonces ya a trabajar nuevamente en tu música, a activarte con la musa de la música, etcétera, etcétera, que vamos a hablar también a continuación de que vienen grandes proyectos. Veo que la mayoría de artistas que están viniendo de República Dominicana, lo primero que te frenan es a ti. ¿A qué se debe eso? No, si no, tú me entiendes el respeto y la amistad que uno le brinda. Tú sabes que yo no le hago coro a nadie por interés porque tú sabes que uno está cómodo, uno está bacano. Uno le hace coro a la gente en bacanería, tú me entiendes. Y porque viene el recomendado de otro pana. Pero tú sabes que uno no necesita nada de nadie, ningún tipo de beneficio, bacanería todo el tiempo y ya. La mayoría de esos muchachos de República Dominicana que están en su momento, que tienen pegada y vienen aquí, algunos por primera vez, otros ya han venido por aquí. Yo siento como que cuando ustedes lo di aquí, quizás tú no has ido todavía, no has tenido la oportunidad de viajar a República Dominicana, pero no se le da el mismo recibimiento a ellos allá que ustedes a los artistas cuando vienen de allá. ¿Por qué? Eso es algo que yo en verdad no lo he podido entender. No me entiendes, cada quien tiene su forma, no sé. Pero yo soy igual con todo el mundo. Aquí se le da pila de cariño a todo el mundo. Desde que ellos llegan aquí uno lo trata bacano. ¿Cambiaste la mentalidad tú? Claro, muchísimo. ¿Cómo piensa Coyote ahora, el Coyote que yo entrevisté hace par de años? No, ya lleva horas, muchachos, antes de hacer cualquier cosa yo pienso cien veces primero. ¿Qué hora hace esto? Estas son las consecuencias de esto y esto. ¿Tú estás ready para eso? Yo mismo me pongo a pensar, si tú haces eso, haces esto, puede pasar esto y esto, y ahí tú me entiendes, tú no estás ready para esto. Pero antes, no, en verdad han dicho, yo, yo, ¿cómo te explico? Yo no me arrepentí de haber hace tiempo en la federal porque yo aprendí pilas de cosas. Si yo no había llegado ahí en ese tiempo yo había caído por otra cosa peor porque uno andaba chucky de verdad. Ya después de ahí yo pienso la cosa ahora pilas. ¿Tú crees que las personas cuando hacen tiempo en la cárcel salen mejor persona o peor? ¿Cómo te explico? Porque el encierro también pone loco a cualquiera. Sí, pero el que, el que, eso es algo incómodo porque quien quiere estar encerrado, Andy. Eso es algo que nada más a un loco le va a gustar estar ahí. Nada más a un loco le va a gustar estar ahí porque quien, quien quiere estar trancado. O como te explico, a veces, cuando hay gente que no tiene nada que perder, le da lo mismo, pero uno no, uno tiene mucho que perder, uno tiene una carrera, una familia, mucha gente que quieren a uno, pero hay gente que no tiene nada de eso, que le da, que le da lo mismo. Yo cuando estaba adentro, yo vi gente salir y volver a entrar y volver a salir y volver a entrar. Pero dime tú, a nadie le gusta, pero mucha gente, muchas veces los tigres andan vueltos locos arrebatados. Tú sabes la gente que yo conocí que estaban presos ahí que no se recordaban por qué, que hicieron algo de que arrebatados, que estaban borrachos, que entran arrebatados, a atracar una bomba, un saco de lo que era rarísimo, bajo el efecto. Allá había como el 50% de gente que habían ahí era que estaban presas bajo el efecto, que hicieron un crimen, una loquera y después terminaron ahí, siendo 10 años y 7. Es duro. Ya lo sabes. Hay una canción que tú sacas cuando sale, Olvídate, una canción muy controversial, porque esa canción, aparte de que fue una pegada también, trajo unos cuantos chismecitos. ¿Cómo haces tú esa canción? ¿La escribís adentro? Esa canción yo la escribí cuando tenía el teléfono, en verdad. Yo tenía la idea, tú me entiendes, más o menos, ya tenía el coro. Yo llegué a escribir un par de temas que no han salido, que ya yo lo grabé, pero todavía no han salido. Es porque yo mandé el teléfono que empecé a escuchar par de instrumentales que me mandaban. Yo escribí algo duro, 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 que viene ya mismo por ahí. ¿Coyote le invierte a los views de YouTube? ¿Cómo te explico, Andy? Todo el mundo le invierte, ¿tú me entiendes? Todo el mundo le invierte. Los que son famosos ya, que tienen nombre, le invierten. No se puede ser ignorante, ¿tú me entiendes? El que dice que no, está hablando mierda. El que dice que no, se desmiente de una vez ahí mismo porque Anuel que Anuel, Alfa que el Alfa, va Bonnie que va Bonnie. Esa gente cuando sacan un tema le invierten un millón de dólares. Entonces nosotros que somos menos que ellos, ¿cómo no lo te sale a hacerlo? Porque si no, entonces tu carrera en verdad no va a llegar para ningún lado. Si tú no le inviertes a tu música, tú no vas para ningún lado. 100%. Va Bonnie que va Bonnie, ¿por qué le tienes que invertir a la música? Si ya le va Bonnie, un artista mundial. Esa es la realidad de la música. No, hay muchos muchachos aquí afuera que piensan que eso cae de la mata. Tiran un proyecto, piensan que van a tener una pegada y que no, y que no van a invertir. Pero yo veo que tú siempre estás encima de tu proyecto en cuanto a vestimenta, la producción, los videos, y eso dice mucho de ti como artista. ¿Tienes un manejo tú ahora? En verdad, no. Estamos independientes, tú me entiendes, con los panas fútbol mío, los hermanitos míos, nosotros mismos estamos metiendo la mano a todo. El equipo, ya estamos trabajando en un equipo, pero tú sabes que en verdad yo lo que tengo un saco de bandido es el lado mío. Pero ya no vamos a organizar, tú me entiendes, vamos a hacer las cosas bien, con un equipo de música, de verdad, de trabajo. Debería, porque como tu nombre, como te dije en el anterior, tu nombre tú lo dejaste sonando muchísimo aquí en la calle, cuando sales también empieza la gente loca contigo a apoyarte en los temas, veo que los temas que tú sacas de una vez van más de medio millón de visitas, que para un artista, un ejemplo como tú, de la talla de ti, dice mucho esto. El día pasado te vas viral nuevamente por esa canción de Olvídate, porque la modelo principal que sale ahí, India Fresh, hace unas declaraciones de ti en All of Focke Music. Y yo dije, bueno, el día que me toque entrevistar a Coyote, no puedo faltar de preguntarle. Ella dijo en la entrevista que te hizo un corito a ti. O sea, de todos los hombres que hay aquí, supuestamente, al único que ella le hizo un corito, fue a Coyote 63, lo mencionó con nombre y apellido. ¿Qué desierto tiene que la India Fresh y Coyote mangaron? No, nosotros en verdad éramos panas full. Y ya, panadería, tú me entiendes, ya estaba en el video mío. Me apoyó y toda la vaina. Pero no me había ido. Esa risa tuya me hizo otra cosa, Coyote. No, 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 muchachos. Ahí no pasó nada. Entonces, el corito que hicieron fue compartir un helado, una cena. No, estábamos colaborando. No, no pasó nada. No, pero es bueno que tú lo aclararas. Ya está todo, tú me entiendes, ya está todo. No, es bueno que tú lo aclararas porque eso fue lo que ella fue a decir, un ejemplo, en la prensa y nadie vi que te ha tenido la oportunidad de preguntarte a ti. Yo dije, bueno, pues un día que me toque, pues yo le voy a preguntar. Y si de tu boca sale que no pasó nada, pues a nosotros tampoco ha pasado nada. Tanto frío. Tanto frío. ¿Cuándo va Coyote por República Dominicana? Bueno, con Dios mediante, si Dios quiere, en diciembre estamos allá. ¿Por diciembre ya? En diciembre, ya estamos cuadrando los paritos, la vaina, la vamos a prender fea para allá. Cuando tú entraste a la cárcel, yo dije en un post, Coyote 6-3 es el artista número uno en el norte. Mucha gente me tiraron en Instagram y vaina, yo dije, lo que yo estoy diciendo, yo lo digo con base porque yo veo un Coyote algo que no lo veo en la carrera de los otros muchachos que están aquí. Me imagino que tú también apuestas a que tú eres el número uno en este momento, ¿verdad? ¿Te consideras tú el número uno? La gente lo sabe, la gente lo sabe, Andy. Aquí lo único en verdad que en tiempo real nada más estoy pegado yo. ¿Cómo entiendes? El que sale a la discoteca sabe que es lo que es que uno dice que es de boca. Ellos se viven en las películas que suenan pero yo no sé dónde porque yo veo a la discoteca y no escucho un tema de ellos. No sé dónde que están sonando. Si no están sonando en la discoteca no están haciendo party, no están haciendo nada. Dicho, yo desde que quiera hacer party de una vez tengo siete, diez parties de una vez y me dan un saco de cuartos. A el loco le ponen una moña fea por eso que sea rica. ¿Tú me entiendes? Entonces yo dice que suenan un par de títas por ahí que son los números uno entonces no están sonando en la discoteca, no están en nada. Cuando tú mencionas a ellos, ¿a quién tú te refieres? Tú me entiendes, yo no quiero decir nombres, Andy. ¿Tú sabes que después los tigres se encaraman de ahí? No quiero decir nombres pero ellos saben. La gente sabe en verdad. ¿Doba Montana? No, muchachos. Doba no corre. Doba no corre, Andy. Veo que Mesías tiene una canción muy buena que está pegada ahora. Sí, sí. No, Mesías es mío, Mesías es familia. Mesías es dos. ¿Por qué ustedes no colaboran entre ustedes mismos? Porque veo que ustedes están colaborando con los muchachos. Por ejemplo, tú... Todo lo que está fundido con el loco, oíste, porque lo que dice, oye, yo te... es de pinga. El loco la tiene, él sabe que el loco la tiene, tú me entiendes, él sabe que él me ve a mí y se pone loco, de una vez, se pone a divariar. Porque estos tigres son ignorantes, Andy. A mí, en verdad, yo me siento bien que si es por mí, yo quisiera que todo el mundo estuviera pegado aquí. Yo siempre lo que trato es ayudar al movimiento. Yo no ando en competencia con nadie. Yo hago esto porque me gusta y si tengo el chance de ayudar a un nuevo talento, lo ayudo y lo apoyo. A mí me interesa que todo el mundo esté pegado, prendido. Sí, porque mientras más competencia hay, la cosa se pone mejor. Eso es lo que la gente no entiende. Si está todo el mundo pegado, han dicho, tú vas a estar pegado también. ¿Tú me entiendes? Porque tú no ves en el patio que se pega Roche, se pega Yaisel, se pega Y1, se pega Fulano, se pega El Fecho, a todo el mundo con su turno. Una semana está sonando Roche, una semana se pegó esto, una semana el otro. Así que el movimiento de aquí debería de estar. Pero que hay muchos ignorantes. ¿Tú me entiendes? Ellos, ellos, ellos. El loquito ese dedo es arrogantísimo. Él quiere ser él nada más. Él sabe que él no puede, ¿tú me entiendes? Llegó uno más bacano que él, cuando yo te sé y te lo todo el tiempo está más bacano que él. Ahorita puede ser que venga uno más bacano que yo, ¿tú me entiendes? Yo no me puedo quillar, hay que dársela así. Usted que la tiene ahora, usted es del momento y se apoya normal, cero demagogia. Hay artistas que no aceptan eso, que tuvieron su momento, entonces están viendo otro que viene más prendido que ellos, todavía le da el teque-teque. Se ponen locos de una vez. Que Dova también, uno de los artistas de aquí que estás representando a nivel, yo diría nacional e internacional, porque está soltando unos temas muy buenos. Va a República Dominicana, tiene una gira también bacana. Veo que los shows también están soldados. Me gustaría ver una colaboración tuya y Dova. Eso está difícil. ¿Por qué? No, es que el Chamoquito es muy arrogante, Andy. Es muy arrogante, el Chamoquito. El Chamoquito sabe que él le daba un pila de cocotazo en la Clinton y una hora que lo va aquí a vivir esto y se quiere vivir la película, ¿tú me entiendes? Él sabe que él no es de nada, al final. Él sabe que calle, él no es, que él no la corre de verdad. Que debe vender esa película a los fanáticos, que él no la corre de verdad. ¿Tú me entiendes? Sí. Él nunca, él nunca ha tenido una felonía, él nunca ha hecho un drill, él nunca, ¿tú me entiendes? Lo de él fue que cantó, en verdad, porque él ha hecho un par de música buena. Tuvo esa oportunidad, se pegó. Porque se deje la película y que respete a los tigres, que los tigres son los tigres. ¿Tú me entiendes? A mí en lo personal, a mí en lo personal, me gustaría haberte montado con este psicópata. Y yo espero que un día quizá ustedes se sienten, si es que tienen diferencias, se sienten a arreglar la diferencia, bacanamente, porque yo sueño con ver el contenido del norte y la música del norte, la quiero ver encima, ¿me entiendes? Y mientras nosotros estemos así, van a venir siempre los chamaquitos de República Dominicana y se nos van a comer los dulces, como lo han estado haciendo por los últimos 45 años. Esa gente de Red está en toro, no le pare a Andy, que vengan a buscárselo de ellos. No, eso está bien. Eso está bien. Pero yo entiendo, en verdad, lo que pasa es que aquí Andy, aquí loco, es aquí mismo el norte que no te deja crecer. Hay más demagogia que apoyo. Ellos y tigres que me tienen una dema que yo nunca lo he visto, Andy. Hay tigres que me tienen odio y yo nunca lo he visto en mi vida, no sé quiénes son. Y paran llenos de odio conmigo. Ahora, yo te apuesto a ti que si yo no tuviera prendi, me viera regular, me viera así, todo abatido, ahí sí apoyar. Ahí sí dicen, coño, el loco la tiene, de verdad. Pero mucha gente del movimiento y de todo se han sentado conmigo y se les siente la demagogia sin nada. Yo humildemente, porque yo siempre me cuido, Andy, yo siempre trato a la gente bacana, con respeto, porque la gente ven a uno así y uno le dice cualquier cosa y se ofende. Yo siempre me mido y se trata a la gente bien, para que no se sientan como este tiguero porque tiene prenda, qué sé yo, qué es, qué es lo que se cree. Yo trato de ser lo humilde y lo más bacana y como quiera se llena. Eso significa que tú estás progresando y sigues progresando diariamente porque cuando se llenan es por eso. Ellos no se van a llenar por lo que... No debería de ser así, deberían de verdad apoyar más y dejar el odio. Que la primera vez que yo te entrevisté también, tú solamente tenías una sola cadena, que era la grande. Ahora te veo con más prendas también. Lo que pasó fue Andy, tú recuerdas que usted va a ver en la entrevista que yo tenía una prenda que me la habían incautado. Esa era la cadena que yo la compré en el 2020, eso es valgués. Esa era la cadena que yo tenía presa, ese reloj. Pero ya gracias a Dios nos devolvieron todo. Eso sí, los monos se robaron unos aretes de un par de pesos, pero me devolvieron mis prendas. Siempre veo que tú sales con una pinta diferente todos los días. Regularmente es ropa de marca, ropa buena. Digamos que Coyote anda todos los días nada más en ropa con más de 5.000 encima. Claro. Claro. Yo no me uso el miri, pantalón ni el miri. Hasta los pantaloncillos a miri. No, no los pantaloncillos. Tú me dices, no vamos a hablar mierda, yo sé que yo no hablo mierda, ese es realista, no los pantaloncillos, pero los tenis, el pantalón, la correa, el poloche, una gorra. Siempre uno trata de estar lo más bacano posible. Que un poloche a miri, ustedes que están viendo esta entrevista, porque ahorita van a saltar, que quiero que a miri, muchos ignorantes ahí que no saben, o no ignorantes, bueno, somos todos ignorantes al final del día, porque no nos la sabemos todas. Un poloche de eso cuesta un billete, como cuánto cuesta un poloche así. Depende, tú me entiendes, este valió seiscientos y pico cuando estás, pero hay otros que valen mil, mil y pico, depende. Oye, como lo dices, como seiscientos, como que no es nada. No estamos hablando de una vainita esta, de que es Calvin Klein, que cuesta cincuenta pesos, cuarenta pesos. Ya eso es la costumbre. A veces veo un poloche y digo, ¿qué cien pesos? Mierda, ¿verdad? Y yo en verdad, en verdad, yo me pongo cualquier vaina y se me ve bacana. Cualquier vaina yo me pongo y se me ve bacana. Es la percha. Pero hay que mantener la imagen también, que se pongan con un caribeño. Entonces, a nivel de prenda ya pasaron los doscientos entonces. Sí. Hay más de doscientos mil dólares en prenda. Pasamos los doscientos hace rato, feo. Hay un billete en prenda entonces. Sí. Gracias a Dios. Claro, por esta cadena yo di cuarenta mil en el dos mil veinte. Cuarenta mil, entonces el bebo de esta cadena es que tú das cuarenta mil pesos y si te dan quince es mucho, veinte. El que compra esta cadena es como ya que eroseando el dinero. El que no es seis tres no está aquí en la ciudad entonces. No, puede entrar pero por su lado. Tiene que coger su lado. No puede entrar en el mismo lado que estamos nosotros. No puede entrar en el medio. Si no son seis tres tienen que coger su lado entonces. Tú me entiendes y tú sabes que la mayoría de aquí es seis, todo el mundo es seis tres en el patio. Nosotros tenemos, nosotros somos una familia grande. Sí. Tú te has fijado más de diez mujeres tatuándose la manzana del loco, los sellos de avería récord y todavía hay gente que me tira. Oye, mira, en verdad me gustaría hacerme el tatuaje pero no me dan los bolsillos. Tú me lo puedes pagar para hacérmelo que me lo quiero hacer de corazón pero en verdad ellos hay más de cincuenta personas con el sello de avería récord tatuado y más de diez mujeres con la manzana tatuada. ¿Pero a esas mujeres se les ha dado o hay que pertenecer al cobro? Habla claro, cojote. Tú la marca de una bebida. Son mujeres bacanas en verdad que apoyan porque mucha gente se confunde. Yo soy artista. Claro. Ellas pueden ser fanáticas mías también. Cien por cien. Hay muchos tigueres también que se quillan por eso. Los tigueres ven a las mujeres que están apoyando a cojotes y los suben en el íntegra y las mandan a borrar los videos. Pero que uno lo que es artista y uno hace música y ellos tienen que aceptarla. ¿Tú me entiendes? Me gustan las músicas de cojotes. Acéptenla que uno lo que es artista en verdad. Eso no es nada. Que apoyen al loco porque ellos no escuchan canciones de Anuel. Escuchan canciones de Anuel y de babón y no pueden escuchar cojotes. Lo que pasa es que parece que el cojote es la de barata. La de barata y le han llegado a los oídos. No, yo respeto y me estoy portando bien. Te estás portando bien. Eso bueno. Eso dice mucho. Te nace una criatura también. En la cuerería se van unos cuartos grandes. Con coyotes. Sí. Te gastamos de 300 mil en hoteles. Wow. Porque en verdad tú sabes que las mujeres conmigo no te dicen chapeo, nada de eso. Las mujeres siempre quieren entregarme eso. Coyotes, te nace una criatura cuando tú estabas dentro también. Sí. ¿Cómo se sintió eso? Ay, eso fue un momento, ya tú sabes. Desesperante, oye. Entonces, en ese tiempo yo había perdido el meneo y estaba de ser justamente cuando dos días antes del niño nacer se me perdí el teléfono. Ahí tuve yo que durar como dos meses para poderlo ver porque me habían quitado la visita, perdí el teléfono. Wow. Ya lo sabes. Que igualito a ti, esa es la copia tuya. Sí, no, ese muchacho, ese salió con un color como caramelo porque la mamá es morena. La mamá es morena y el loco es blanco. El niño lo que sacó una mezcla fue, ya tú sabes. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Coyote? ¿Con cuál artista viene colaboración? Bueno, estamos trabajando algo con Ñingo Flow. Tú me entiendes, el loco de Anuel, el doblegada, tenemos una mitad, bacanísima. Tú me entiendes que nosotros tenemos la puerta abierta ahí para lo que sea. En el momento indicado, en el momento perfecto, se va a dar, ¿cómo me entiendes? Se va a dar algo bacano. Qué duro. Viene algo con Ángel Dior también, Ángel Dior, que es mío full. Mío full. ¿Viene un tema con Ángel entonces? Sí, también esta noche vamos a estar en Salsa con Fuego con Ángel Dior en mi bola. Sí, veo que también estás en grande escenario como Salsa con Fuego que es una discoteca. Vi los otros días también que estabas reventado de gente y la gente loca con las canciones tuyas y apoyándote. Bueno, y yo Ángel Dior, yo el loco de Ángel Dior tenemos un tema que está pegado también ya, que no lo hemos dado por fuera y está pegado ya, pues se lo mandamos por la gente y el tema está ya que los carros no pasan por el lado con los temas. Y el último tema, hubo un amiguito mío que está fundido contigo, MR, me dice, ese tema de coyotes, po, po, po. Yo la veo y digo, oh, 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 es una mala de una lóparo y sé que yo soy medio tóxico. Eso está prendido. Sí, prendido, me dijo, oye, ahora y qué coyotes está prendido con esa canción. Claro. Que está durísima que le deposite su pide. Que está durísima también esa canción y quiero felicitarte también por eso. Se da un bollata rumbo al millón. Sí, eso vi. Tiene unos números ahí impresionantes y quiero felicitarte por eso que estás haciendo, un buen trabajo. Yo creo que hemos tocado ya unos cuantos temas que era lo que la gente quería saber más o menos el después de Coyotes, 6-3. Todavía yo creo que la carrera de Coyotes no ha arrancado de la manera que tú la tienes pensada. Claro. En el sentido de que ahora que la cosa apenas empieza, lo he soltado de algunos temas ahí de calentamiento, pero yo sé que la cosa se va a poner buena ahora. Tengo más de 100 canciones Andy, sin salir todavía y con video tengo más de 10 grabadas ya, ready con video y toda la cosa. Wow. Ready. O sea, que aprieten los muchachos. Lo que pasa es que los temas hay que, no se puede soltar un tema a lo loco, eso hay que organizarlo bien, tú me entiendes. Hacerle un plan heavy, no soltar a lo loco, así. ¿Cuál altita tú crees que deberías retirarse de aquí? ¿De aquí? Que ya, debiera dejar eso así, ya. Es que hay muchos que están flow, Andy. Hay muchos que están flojos, hay muchos que son mibes y de todo, pero están flojos, ¿no? Tú me entiendes que echan si alo, pero en verdad, en verdad que sigan trabajando y ya. Sí, porque la música, la música también es así. No podemos ponerlo tampoco de ir al aire así negativo, porque puede venir alguien que le escriba duro y rompa. Me alegro que haya, déjame darte el file, me alegro que de la forma que tú estás hablando, se nota que ha madurado mucho. Claro. A la última vez que yo te entrevisté y quiero decirte aquí en la cámara que me alegro ese cambio que has hecho. De parte de nuestra plataforma también siempre vamos a estar apoyando lo que es la música de Coyote 6.3. ¿Cómo te buscan en las redes sociales? ¿Cómo te buscan en las plataformas digitales, YouTube? Bueno, muchas bendiciones, Andy Cho. Tú sabes que siempre un placer estar contigo. Tú me entiendes. Estamos activos en Instagram, en YouTube, Coyote 6.3. Sigan apoyando lo nuevo, el Dembow, que está rompiendo la avenida. Tú me entiendes y siempre tú sabes que estamos aquí a tu disposición. Amén. Le voy a dejar aquí debajo en el link de la descripción de este video la música de Coyote. También le voy a dejar las redes sociales para que ustedes le tiren por ahí, lo agreguen, los que no lo siguen, etcétera, etcétera. Todo el link que te va ahí abajo nada más va a ser de Coyote. Así que no hay excusa para decir que no lo encontré que qué sé yo cuánto. Meta mano, Coyote 6.3. Andy Cho a la vuelta. Estamos activos. Andy Cho HD.